Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes, sin importar el horario en que nos estén viendo. Les estamos enviando este videito muy, muy importante y poderoso para que tengan una información para iniciar este año escolar. No sin antes... Dale la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, a esta familia El Bosque y a este nuevo año 2023. No sin antes presentarnos, somos los directores del gimnasio Campestre El Bosque, sede centro y sede campestra. Mi nombre es Davey, soy el coordinador y director de la sede Campestre y la sede centro. Sé que muchos de ustedes no nos conocen ya que tenemos nuevos integrantes en la familia El Bosque para este año. Y para todos los que nos conocen, pues nada, un placer volver a iniciar de nuevo con toda la energía y con todo lo merecido que vamos a cumplir este año. Mi nombre es Ley Larga, soy la directora y directora también del gimnasio Campestre El Bosque. Listo, vamos a arrancar con los puntos y los temas que vamos a tocar en este video. Muy importante, fechas de inicio de clase. ¿Cuándo iniciamos clase? Iniciamos el primero de febrero. Primero de febrero estamos iniciando con la semana de adaptabilidad. Es importantísimo que asistan todos los niños a esta semana. A las 8 de la mañana, tanto en la sede centro como en la sede campestre, vamos a iniciar el primero de febrero. Ténganlo muy claro, en esa fecha iniciamos. Listo, los horarios de oficina. Otro tema muy importante, ¿por qué es importante los horarios de oficina? Porque aún no hemos sentado matrícula, me atrevo a decir que tal vez el 80% de los papás que ya pagaron la matrícula no lo hemos sentado. Entonces necesitamos hacer el acuerdo de matrícula, radicar los documentos, dejar la carpeta del estudiante listo y obviamente cargarnos al CIMAC, que eso es importantísimo. Va a ser el viernes 13 de enero que inicia la oficina. Entonces les recomiendo que pasen por la oficina y aprovechen de una vez para el tercer punto que es pedir la lista de útiles escolares. Las pueden reclamar de una vez, papito. De una vez pueden ir adelantando útiles para cuando iniciamos nuestra semana de adaptabilidad, ya iniciemos con el 3. Los útiles escolares se necesitan desde la primera semana de clase. Es muy importante porque nosotros tenemos un cronograma ya planeado y, mejor dicho, listo para poder cumplir con las metas educativas este año. Si los estudiantes no traen los útiles escolares, pues se van a retrasar, se van a atrasar un poquito con el cuento de ir a la par con lo que es el plan académico. Entonces muchas pilas a ir consiguiendo ya los útiles primarios para poder iniciar desde la primera semana. ¿Ok? Quinto tema. Uniformes. Nos vamos con uniformes. Para este nuevo año tenemos tres uniformes. Muy bien. El de educación física que ya casi todos lo conocen. Sudadera roja, camiseta blanca, chaqueta roja, tenis blancos. Ese uniforme lo consigue en donde la señora Ana. Yo les voy a dejar abajo el número telefónico de la señora Ana en el grupo para que ustedes puedan comunicarse con ella, preguntarle disponibilidad, llevar a su hijo, hacerse en medir o comprar las tallas que ustedes necesiten. Podemos iniciar con ese uniforme la primera semana y hasta la segunda semana. Pero ya la tercera semana nos vamos con el segundo uniforme que es el de... Uniforme de diario. Un uniforme de diario, el que le llamamos con camiseta leñadora, camisa blanca, jean y botas tipo ingeniero. Unas botas cafés divinas que estamos coordinando. Les quiero adelantar para los que estén interesados, que son muchos. Conseguimos un proveedor y una fabricante muy buena en la ciudad de Bucaramanga. Ella nos hace toda una curva de tallaje infantil, es que se llama, para que podamos pedir por mayor. El zapato sale por mayor en cuero, ojo, en cuero, a 80 mil pesos, a 80 mil pesos. Y en cuerina, en 70 mil pesos, 70 en cuerina. Entonces, si están de acuerdo, se comunican por interno con el número de la talla del niño o la niña. Lo pagamos, porque hay que pagar obviamente por adelantado para que ella nos envíe todos los zapatos acá y entre todos nos repartimos el envío. Me parece una muy buena opción, pero el que quiera comprar sus zapatos de ingeniero, que son los cafecitos que voy a dejar a la foto ahí abajo, pues lo pueden comprar donde quiera. La embargo, sé que hay muchos proveedores, pero pues conseguimos algo que nos da calidad, precio, pues digamos que un beneficio grande y que nos podemos coordinar entre los papás que estén interesados. Pilas, me escriben por interno el nombre del estudiante, la talla del estudiante, y nosotros le enviamos para que ella fabrique sus zapatos a medida de cada uno de nosotros. El uniforme de diario, que es el uniforme que llamamos el leñador, con su camisa de leñador, ya la están fabricando. En Barbosa ya conseguimos quien nos ayude en la fabricación de esas camisas. Ya tenemos la tela institucional, la conseguimos con una empresa muy importante y que produce tela todo el año en Bogotá. Entonces, ya las camisas nos las van a entregar. Yo asumo que a la segunda semana de febrero las vamos a tener listo. Entonces, no se afanen a comprar cualquier camisa leñadora, es una camisa institucional. Camiseta blanca debajo con el escudo del colegio, también las están bordando. Para los que la quieran ir comprando, también la pueden conseguir. Nos escriben y les decimos quién es el encargado de esas camisas. Y, por último, el jean. El jean. El jean, papitos, mira, es este jean, es un azul, le llaman azul noche. Este lo pueden ir consiguiendo. Estuvimos buscando proveedores en Bogotá, pero desafortunadamente por el tiempo ya estamos muy encima. Y sí no lo fabrican, pero por allá, bien adelante. Entonces, si tenemos que iniciar con este uniforme, lo pueden ir consiguiendo el jean azul noche. Por favor, que no sean de rotos. No, ni bordados de maripositas. No, el jean es muy básico. Lo voy a mostrar acá, ojalá lo puedan ver todos. Es un jeancito básico, en el color que dice Lady. Pues, es la prenda excelente para traer. En este caso, esto es un jean demasiado elástico. Es el de nuestra hija. Y es súper elástico. Entonces, si lo logran conseguir así, pues nada, bien afortunados, porque este es el jean institucional. ¿Listo? Ya hemos hablado de ese. Y por último, el tercer uniforme, ¿qué es el uniforme de él? Gala. Muy bien, el uniforme Gala es divino. Pero voy a ser franco. Muchas mamás me decían que ¿por qué las niñas no con jardinera en el campestre? Pues yo digo que no, porque hay muchas razones en el cual el pasto, mosquitos, el clima, las actividades que tenemos no son para una jardinera. Pero sí tenemos la jardinera, que les voy a dejar la foto para que la vean, que es el uniforme de Gala. Yo les voy a recomendar una cosa. No se afanen por ese uniforme. Tranquilos. Sí se necesita, pero prioricen educación física y el de diario. Ahorita consigan las botas, los jeans, las camisetas, las camisas, lo que necesiten para el de diario y el de educación física. Porque el de Gala realmente se utiliza únicamente para actos de protocolo, izadas de banderas, desfiles y aún tenemos tiempo para eso. Entonces, sí lo tenemos, pero no los voy a poner a correr a que lo tienen que comprar ya o ya, ya que nuestra primera izada de banderas está para mediados de marzo. Entonces, no hay tanto afán con eso. ¿Listo? Sexto tema. Servicio de ruta. Listo, los servicios de ruta que ustedes mucho preguntan y necesitan especialmente para la sede campestre y también nuestra sede centro, pues es muy importante que tengan el número telefónico de quien hace esa ruta. Son los buses de puente, son los buses de puente. Ese número telefónico lo vamos a dejar ahí en el grupo, en la parte de abajo, para que ya ven y él pueda hacer la prerruta. Él va, ve cómo se recoge y pueda cuadrar su agenda con sus buses para que lleguen junto a la clase. Hay dos opciones de ruta, patitos. Unas, pueden recoger a tu hijo en la casa al colegio o del colegio sede centro al colegio campestre. Es más económico, esa es más económica para aquellos que de pronto dicen no, me sirve o me queda más como llevar a mi hijo a la sede centro que queda frente a la cancha en Marsella, ya muchos de ustedes lo saben, llevan a su hijo ahí, pasa la ruta, los recogen, los trae a la sede campestre y en las tardes a las 5 vuelven y los entregan a la sede centro. ¿A quién le interesa? El que sí le interesa, puerta de mi casa, la puerta del colegio, es otra ruta, pero cuadrarían con él. Él es un chico que nos ha hecho este servicio desde ya el año pasado. Muchos papás lo conocen, pero recomiendo que aparten de una vez esos cupos o se comuniquen con él. ¿Listo? Séptimo tema. Grupos, papitos, estamos organizando un grupo general y también vamos a comenzar con los grupos pequeños de cada curso. ¿Este grupo queda bien? Sí. Esos grupos, el grupo en el que igual pertenecen es un grupo de una única, digamos, vía de comunicación. Son los administrativos, pero están los grupos específicos por curso. Entonces, por lo menos el grupo de tercero, el grupo de cuarto, el grupo de primero, Transición Jardín, va a tener voz de poder hablar, preguntar y opinar por esos grupos. Vamos a ir agregando también a las directoras de curso dentro de ese grupo, quien es quien modera y obviamente lleva todo el plan escolar. Pero por ahora estamos en el grupo general, que son temas administrativos, los que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, los grupos los abrimos ya la otra semana para que ustedes ya toquen temas puntuales de sus hijos en los cursos que les competen. ¿Listo? Y octavo y último punto es la agenda. La agenda es importante que la vayan consiguiendo porque es nuestro canal de comunicación. Para los papás que tienen el pago anual, la agenda está incluida, así como la gorra institucional y pues tienen otros beneficios que ya ustedes conocen. Los que no, los que están pagando mes a mes o trimestre o el medio año, hay dos opciones. O ustedes consiguen una agenda o compren la agenda institucional en la oficina. Se mandaron a hacer unas agendas muy bonitas y funcionales y prácticas que quepan en una maleta, que no pesen mucho, que sea pasta dura para que ustedes puedan tenerla. No las pueden comprar en la oficina porque ya necesitamos empezar a comunicarnos desde el primero de febrero por la agenda. Y por último, recordarles nuestra reunión de padres de familia. Ustedes lo saben que la primera reunión de padres de familia del bosque es una cosa que no se la pueden perder. No se la pueden perder porque les vamos a contar todo lo que va a ser el viaje escolar, todo lo que es nuestra agenda académica. Vamos a darles a ustedes la planeación anual de izadas de banderas, salidas, todo mejor dicho, la feria, el Sport Kids, el concurso nacional, todo lo que ustedes ya conocen que vivimos. Entonces estamos con toda la energía, todo el poder. Entonces les pedimos que no se pierdan la primera reunión de padres de familia, que es el segundo... Segundo viernes del mes de febrero. Listo. 11, 11, mes de febrero, es un viernes para que, por favor, que se vayan por la mano. Viernes 11 de febrero. Viernes 11. Listo. Bien, no siendo más, entonces les mandamos un abrazo grande, fuerte y poderoso acá en ustedes. No sin antes felicitarlos y obviamente agradecerles que hayan tomado una decisión de ser parte de esta familia. La familia de gimnasio Campestre del Bosque con estos líderes que más que rectores que nos ven como con cara de serios, somos amigos de sus hijos y especialmente somos educadores que nos encanta lo que hacemos. Bienvenidos y pues, ¿no? Bendiciones para todos.